Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. La empresa Correos de Cuba en Cienfuegos se propone mantener una estrella e interactiva comunicación institucional con sus clientes con el objetivo de convertirse en una organización eficiente, rentable y resiliente. Para lograrlo es necesario además conocer y aplicar las regulaciones existentes para realizar operaciones y recibir los servicios de Correos de Cuba. Yo la catalogo satisfactoriamente. ¿Por qué razón? Porque la aplicación de Correos nos permite saber por dónde andan nuestros bultos. Cuando el bulto llega a Cienfuegos, que nosotros sabemos que viene para la provincia de Cienfuegos y se resecciona ya en la provincia de Cienfuegos, en menos de dos días tenemos los bultos ya en nuestro poder. Soy cliente de Cienfuegos de hace cuatro años ya y he tenido la amarga experiencia de que solo se demora en La Habana. Llega aquí al centro de clasificación y eso no demora, el mismo día te citan, el mismo día que ya lo tienen en el sistema. No sucede así cuando el bulto es llegado al país y reseccionado en la aduana de La Habana. Esos bultos a veces se demoran hasta 15 días. Me han sucedido 15 días clasificados en la aduana y no facturados para la provincia de Cienfuegos. No sabemos por qué se demora tanto en la aduana de La Habana. No sabemos, podemos pensar también que es el transporte, pero un mes esperando tu bulto a que llegue. De acuerdo con la página de correos de Cuba en Internet, los servicios postales en Cuba se cobran en pesos cubanos, moneda que se emplea en el arancel aduanal, un impuesto que se cobra al destinatario, según la política fiscal establecida en el país por el Ministerio de Finanzas y Precios. Los aranceles aduanales, como conocemos, se aplica a través de la aduana. Es el impuesto que la aduana le aplica a la paquetería internacional a la hora de recibirla en nuestro país. Para eso, contamos con las resoluciones establecidas, tanto de la aduana como del Ministerio de Finanzas y Precios. Sobre esto, podemos referirnos a la resolución, primeramente, 175 de la Aduana General de la República, del 2022, donde ahí establece un grupo, es decir, la relación de envíos y cantidades que se pueden recibir en nuestro país y los valores, los importes de cada tipo de mercancía. Tenemos la resolución 176. Esta resolución 176, muy importante, establece que cada kilogramo, es decir, un kilogramo del envío, tiene un valor de 10 USD. Hoy, los envíos, es decir, los paquetes, los primeros 3 kilogramos están exentos de pago. Si el cliente recibe un paquete, por poner un ejemplo, de 3 kilogramos, bueno, ese paquete ya no tiene el arancel aduanal, es exento de pago. Pero, si es un envío que, vamos al máximo, que es lo permisible, 20 kilogramos, un envío de 20 kilogramos, bueno, ¿cómo se realiza este arancel aduanal? Bueno, a los 20 kilogramos se le eliminan los primeros 3 kilogramos y quedarían 17 kilogramos a aplicar el arancel de aduana. A estos 17 kilogramos, como explicaba, el costo sería de 10 USD por cada kilogramo. Y, es decir, se realiza esta multiplicación. A este resultado se le aplica la tasa de cambio, que es de 24 pesos, moneda nacional, que es como se cobra en nuestro país, y a ese resultado se le aplica el 30% y es el resultado, es decir, lo que se le va a aplicar como arancel aduanal a ese envío. Todo envío de medicamentos está exento de pago. Tenemos dos entradas de paquetería internacional. Está la paquetería internacional que circula, transita por el servicio postal universal. Es decir, Cuba pertenece a la Unión Postal Universal y está en los convenios de la UPU, está el servicio postal de paquetería internacional. Esto significa que esa paquetería se impone en las oficinas de correo de cualquier país del mundo. El otro paquete internacional es hoy el que lo operan los curres privados, es decir, operadores privados que realizan esta imposición y tienen contrato con la empresa mensajería de cambio internacional, donde ahí establecen las regulaciones, ahí establecen los trámites a realizar cumpliendo lo que está legislado en las resoluciones postales y las resoluciones aduanales. El servicio postal universal se trabaja en todos los países del mundo por los convenios existentes. Y en el caso de la otra paquetería, a través de los operadores privados llamados curries, bueno, son curries que tienen convenios con la empresa mensajería y cambio internacional en La Habana y a través de, es decir, ya por la vía de ellos se hace ese intercambio. Hay mencionar principalmente España, Panamá, México, República Dominicana, estos son los países que tienen mayor contratación con Cuba a través de los curries privados. En el caso del decreto ley 30 del 2021 de Correo de Cuba, bueno, esa es la ley de Correo. Ese decreto establece la regulación en la prestación del servicio postal y es también, bueno, ya ahí se clasifican todos los tipos de servicios, las formas de prestarlos, es decir, es la ley postal del Correo cubano. Para actualizar estas normativas y ajustarlas a la situación económica actual, el Ministerio de Finanzas y Precios puso en vigor la resolución 204 de 2022, que disminuye la tarifa arancelaria. A un envío anteriormente se le aplicaba el 100% de la tasa. Bueno, hoy a un envío se le aplica solamente el 30% según esta resolución 204 del 2020. Existen, bueno, las regulaciones y dentro de esas regulaciones están los límites, el tamaño, todo eso está a nivel internacional y, bueno, sirve, ¿no?, tanto para el país de origen como el país receptor, en este caso nosotros, en parte de la importación y de la exportación igualmente. Es decir, existen las regulaciones, pero son las que están previstas internacionalmente y dándole cumplimiento, no hay dificultad para el envío de esta paquetería. El servicio de paquetería, tanto nacional como internacional, llega primero a nuestro centro de clasificación aquí en el territorio. Centro de clasificación, hoy, colectivo Vanguardia Nacional, donde al recepcionar este tipo de servicio, rápidamente lo trabaja y lo encamina hacia nuestras oficinas de correo. Es decir, la paquetería va hacia todas las oficinas con destino para acercar el servicio a la población. Ahora, ese servicio se puede realizar, el cliente puede recoger su envío en las ventanillas de correo, pero es permisible, existe siempre que el cliente esté de acuerdo de entregarse en su domicilio. La autoridad aduanera admite como importación no comercial a realizar por las personas naturales, aquellas que se realizan de manera ocasional para su uso personal, familiar o del hogar, mediante equipajes, envíos, homenajes u otras cargas autorizadas. Cada país establece sus normas para la exportación no comercial de sus productos y Cuba no es la excepción. En el caso de las regulaciones especiales por parte de la Aduana General de la República, esclarecer, especificar que realmente la aduana no tiene esas regulaciones especiales. La aduana lo que hace es controlar, supervisar que existan, es decir, que se le dé cumplimiento a esas regulaciones especiales. Las regulaciones especiales las implementa, las regula, las establece las instituciones o los organismos correspondientes. A ver, en el caso, por ejemplo, de una pintura que se vaya a enviar, entonces ahí tiene que certificarlo el Fondo de Bienes Culturales. Por ejemplo, en el caso del tabaco, tiene que certificarlo, es decir, tiene que tener o presentar la factura oficial de compra realizada sobre ese tabaco para poder circular fuera del país. Usted puede contactar con correos de Cuba, obtener información actualizada, acceder a nuestros servicios, emitir comentarios y recibir respuesta en línea a través de nuestro sitio web y su aplicación para dispositivos móviles. Le será muy fácil y sencillo rastrear y seguir sus envíos postales de paquetería y mensajería expresa, al igual que los giros internacionales y nacionales, estos últimos también disponibles en TransferMóvil y en Zona. Con solo un clic estarás más cerca de nosotros. Somos Correos de Cuba, al servicio de todos. En las medidas económicas que ha trazado el país, una de las medidas es que el gobierno cubano autorizó al grupo empresarial Correos de Cuba a desarrollar el comercio electrónico en esta paquetería internacional, el comercio electrónico en frontera. El grupo empresarial Correos de Cuba trabaja en todas estas condiciones y preparando toda la logística para después, bueno, dar toda la información necesaria, cómo va a ser el servicio, cómo se puede brindar y son perspectivas muy importantes para Correos de Cuba en este servicio internacional. Y así llegamos al final. Recuerde, solos vamos más lentos. Juntos podemos lograrlo. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina